Las lluvias monzónicas azotan a India. Los socorristas buscaban el sábado posibles supervivientes de los deslizamientos de tierra y las inundaciones que causaron al menos un centenar de muertos y decenas de desaparecidos en el oeste del país. La marina y las fuerzas aéreas intervinieron para ayudar a los miles de afectados, pero los deslaves han cortado varias carreteras, lo que complica las operaciones de rescate. Casi 150.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Los niveles de agua aumentaron en todos los pueblos, por lo que con la ayuda de la administración local y nuestros equipos de respuesta hemos evacuado a muchas personas. El Departamento Meteorológico Indio puso a varias regiones del estado de Maharashtra en alerta roja e informó que las precipitaciones continuarán en los próximos días. Según el gobierno local, los efectos de las lluvias monzónicas se complicaron por las fuertes mareas y el desbordamiento de agua de varias represas por la acumulación de los depósitos.